Sí, chicos. ¿Qué tal? Miren, bueno, primero termino de saludar a todos, ¿ya? Ahorita les explico. Vamos a ver acá, si ya estamos todos. Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Ya, chicos, bueno, sucede... Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sucede, chicos, que el día de ayer yo me encontraba un poco mal de salud. Sucede que yo tengo unos problemas con la garganta, ¿no? De años, ¿no? De buen tiempo atrás. Lo que es por mis cuerdas vocales, principalmente, ¿no? Que a veces cada cierto tiempo se me inflama, me da fiebre, ¿no? Cosas un poquito fuertes, ¿no? Para el tema de mi garganta, principalmente, ¿no? Que tengo que... Bueno, es parte de un proceso de operación, pero para más adelante todavía. Entonces, eso, ¿no? Ayer estuve fiebre, estaba un poco mal, tuve que ir al hospital y no pude conectarme, chicos. Mil disculpas, más bien. Pero, profesor, le pasa lo mismo que a mi prima. A mi prima también le está pasando eso. Y ahorita ya está más o menos bien. Mira, qué bueno, qué bueno. Claro, lo mío, bueno, es cuestión ya de tiempo, ya es cuestión de años. Es un problema de mi garganta ya, este, de buen tiempito atrás. De repente nos pasa algo similar, no podría ser, ¿no? Pero, bueno, muy bien, chicos. Lo que no avanzamos el día de ayer, vamos a tratar de avanzarlo el día de hoy, ¿no? Y sí nos va a dar el tiempo, creo yo, para avanzar lo máximo posible, lo más que podamos. Y, chicos, ya, bueno, no voy a pedir la disculpa del caso por no poder conectarme el día de ayer, ¿no? Bueno, incluso después de las primeras clases que he editado el día de hoy, también he sentido un poco mal en el garganta, he tenido que tomar unas cuantas fastillas. Ya, pero muy bien, chicos, por eso... Profesor, yo le recomendaría una sopita de quión con ajo, y eso ha curado a varios de acá en mi zona. Gracias, mira, excelente, voy a seguir tus consejos, entonces. A ver si es en la tardecita, a ver, me preparo, eso es lo que me dice, ¿no? Caldito, profesor, caldito de sopa y le echan ajo molido con quión molido, en un caldo de pollo. Excelente, perfecto, entonces, ah, muy bien, gracias, gracias, mira, voy a tomarlo en cuenta. Ah, también están con la garganta, uy, chicos, sí, me imagino que sí, también de repente el cambio de clima, ¿no? Profesor, pero nosotros sí estuviéramos con... A ver, güey, acá ahorita ya está empezando a hacer calor. Profesor, buenos días. Mi primito también ha tenido eso y es algo viral, dijo así el doctor. Ay, ya. Como mi fondo de papel, que este se llama 8-bit virus. No, bueno, lo mío es este, de año, ¿no? Desde que yo era pequeño, ya tengo mi garganta así un poco mal. Puede ser también que sea viral, ¿no? De repente, ¿no? Pero, pero bueno, chicos, bueno, esas han sido las razones por las cuales el día de ayer yo no pude conectarme, no pude ser presente, pero todo el tiempo que no se invirtió el día de ayer lo vamos a invertir el día de hoy, ¿no?, avanzando mucho más, ¿ya, chicos? Pues, prestando atención a todos, yo sé que ustedes van a estar muy atentos. Nos recordemos que empezamos un bimestre y comenzamos un bimestre, chicos, con temas bien complicaditos, hay bien extensos, así que vamos a necesitar de la mayor atención posible de todos ustedes, ¿ya? Perfecto, entonces, vamos compartiendo la pantalla, chicos, para que iniciar. Profesor, ¿con cuál empezamos? ¿Historia Universal o Historia de Perú? Con Historia Universal, comenzamos, y vamos a ver Egipto, no vamos a ver el antiguo Egipto. Sí, Egipto, mi tema favorito de todos. Ah, mira, muy interesante, ¿eh? Es un tema bien complicado, chicos, es un tema bien interesante, pero bien largo y bien tedioso, ¿ya? Muy bien, a ver. Esa es lo que sé de Egipto es que les gustaban los gatos, armaban pirámides, y las pirámides ellos no lo querían hacer así en forma de pirámides, sino lo querían hacer al revés. ¿Cómo al revés? A ver. Creo que, no sé en qué libro, leí que las pirámides, en los antiguos Egiptos, lo querían hacer al revés. En vez de parados, lo querían hacer al revés echados. ¿Ah, sí? La punta en el suelo y lo de más arriba. Mira, mira, qué cosa, ¿no? Yo no sabía de eso. Puede ser, es muy probable, de repente, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Puede ser. Pero al final les salió así. Claro, muy bien, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces este tema. Ya vamos a comenzar a hablar de Egipto, ¿no? Y vamos a ver sus características principales. A ver, ¿dónde se ubica Egipto? No, en el actual país de Egipto. Obviamente, profesor. Bueno, vamos a ser más específicos, mira. Egipto se ubica en el nor, la parte norte y en la parte este de África. Muy bien. Se ubica al noreste de África. Entre un valle muy importante, ¿no? Entre el valle y el delta del río Nilo. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es el valle? ¿Qué es el delta? A ver, ¿quién me dice que es un delta? Es como, como, como este... Ay, ya me olvidé. A ver. Creo que es como un río... Ay, no me acuerdo, pero antes de rato sí sabía. Se me fue ya de la cabeza. Ya, muy bien. Mira, mira, vamos a verlo ya. Ya sabemos que Egipto se ubica en África, ¿sí no? Ya sabemos eso. Ahora, se ubicó también a lo largo de todo el río Nilo, ¿ah? Todo eso que ves de acá de azul, ya mira, mira, todo eso que ves de acá azul es el río Nilo. Perfecto. Pero mira... Pero ahí está el valle. Claro, toda esta partecita de acá, mira, que estoy sombreando, que estoy pasando con el lápiz. Mira, todo lo de acá. Todo eso que está entre verde y amarillo, ¿puedes ver? Sí, profesor. Todo eso se llama el... Valle. El valle. Mira, mira, todo esto de acá es el valle. Es el único valle en kilómetros que yo sepa. Mmm, claro, el valle y el río. Y profesor, ¿qué es el delta? Ah, lo siguiente, mira. El delta es lo siguiente. Cuando los ríos acaban, como si fueran, mira, unas raíces por varios lados, se dice que este río tiene una desembocadura en delta. En varios lugares, ahí está. Claro, desemboca en varios lugares. Muy bien, excelente. Desemboca en varios lugares. Muy bien, ¿no? Este es el delta del río. Tiene varias salidas al mar, pero una sola corriente. Ah, muy bien, muy bien. Es decir, Egipto se desarrolló a lo largo de todo el valle, hasta incluso en el delta del río Nilo, ¿no? Muy bien, excelente, ¿ah? Excelente, muy bien. Ahora, mira, mira, mira. Si es que toda esa cosita de acá que es azul, ¿qué es? ¿El agua, sí o no? Un río. Muy bien. Hay momentos donde el agua se desborda e inunda zonas. ¿Eso es bueno o eso es malo? A veces es bueno y otras veces es malo. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? La buena porque... Yo digo que es bueno porque... O se llena el agua y se quiera un poco más, es cierto. Y la mala es porque también... Hay falta de agua, entonces, si pasa una insinuación, por lo menos ya tendrían agua para sobrevivir. Pero la mala es que las casas se inundan o se destrozan. Porque en la antigüedad estaban hechos de barro, también creo. Claro, mira, muy importante. Toda esa zona que tú ves verde y amarillo es una zona fértil. ¿Qué quiere decir que es fértil? Que es muy productiva. Para la vegetación. Bien, para la agrícola. Y la ganadería. Y si hay agricultura, por lo tanto, ellos pueden desarrollar también la... Canadería. Canadería. Muy bien. De animales estos de pesos, ya que tienen un mar cerca. Claro, muy bien, excelente. Entonces, mira. Mira, mira. Cuando las aguas del río Nilo se desbordaban e inundaban zonas, para los egipcios eso no era nada malo. Totalmente era bueno. Era todo lo contrario. Muy, muy bueno. ¿Saben por qué? Porque cada vez que el agua desbordaba, se desbordaba y traía nutrientes. Nutrientes que fertilizaba a la... Tierra. Y el valle se iba siendo más extenso. Y el valle se iba siendo más extenso. Y no solamente eso. Si no sabes qué. Si no sabes qué. Que la tierra se iba siendo más fértil. Más fértil para la... Aquí se puede plantar hasta cerca de la casa. Excelente. Muy bien. Tienes que ir al valle, plantar y volver. Claro. Entonces, chicos. ¿Cuál es la importancia del río Nilo? ¿No? Que traía vegetación y podrían hacer la ganadería. Es decir, era favorable. La carne y nutrientes. Claro. Era favorable para la agricultura y ganadería. Mira. Toda esta parte de acá. Mira. ¿Qué encontramos? El desierto de... Libia. El desierto de Nubia. El desierto arábigo. Los montes del Sinaí. Etcétera, etcétera. Todo esto es desierto. En el desierto... Sí, Angelía, adelante. En el desierto... ¿Se puede desarrollar la agricultura? A ver, ¿tú qué dices? A ver, ¿tú qué dices? En el desierto. ¿Se puede desarrollar la agricultura? No, señor Rafael. Por ejemplo. ¿Tú alguna vez has ido ahí, cacañete, apisco? ¿No has viajado? Vaya para allá. A ver, chicos. ¿Han ido alguna vez por allá? ¿Por dónde, profesor? Por cañete, pisco, yo no fui. Por cañete, pisco, por Ica. ¿Alguien alguna vez ha viajado por esas zonas? Sí, pero yo he ido a Ica. Yo fui a cañete y a pisco nomás. Muy bien. Ya mira, cuando tú estabas viajando... Cuando tú estabas viajando, tú veías por la ventana del carro, ¿qué veías? Arena, arena y mucha arena. Arena, arena. Muy bien, mucha arena. Hasta por Ancón, profesor. Por Ancón, por ahí. Hay arena, profesor, arena. Ya, eso, ¿sabes por qué? Porque toda esa zona, pues, es de un desierto. En esa zona, ¿tú acaso has visto vegetación? ¿Has visto, pues, grandes chacras? No, solo arena, arena y mucha arena. Porque en el desierto no se puede desarrollar la agricultura. No se puede. Muy bien, Rafaela, no te preocupes. Lo único que vi solo fueron cactus. Entonces, en el desierto no se puede desarrollar la agricultura. Entonces, si es que Egipto, mira, se encontraba entre Libia, el desierto de Libia, el desierto de Nubia, el desierto arábico y el monte Sinaí, quiere decir que Egipto se encontraba en una zona desértica, es decir, en una zona no fértil. Pero gracias al río Nilo, esta zona que era infértil, se fertilizó. Y pudo ser favorable para el desarrollo de la agricultura. Es decir... Pero, profesor, solo se fertilizó la parte que estaba cerca al río. Eso, muy bien. Bien. ¿Y las demás zonas para qué lo usaron? Para las casas, los templos. Claro, perfecto. Es el templo Sula. Muy bien, excelente. Mira, entonces, cuando se inundaba el río, se inundaba solamente las zonas que eran utilizadas para la agricultura y la... Sanadería. Y de esta manera, sus casas, sus ciudades no se veían afectadas. ¿Te das cuenta? Importante, ¿verdad? Entonces, chicos, mira. Veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente, entonces. La importancia del río Nilo es que con las aguas y los nutrientes que trae, va a nutrir, no va a fertilizar todo ese desierto que se encontraba en Egipto. Y va a servir para la agricultura y la ganadería. Es decir, Egipto es muy importante... Perdón, el Nilo es muy importante para la cultura egipcia. Es muy... Ya, pero muy importante para la cultura egipcia. Muy importante. Excelente. A ver, división. División de Egipto, mira. Egipto se encontraba dividido de dos maneras. Entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Y cómo se dividió? De nuevo, según el río. Egipto, toda esta parte de acá, que apunta hacia arriba, era considerado el Alto Egipto. Y toda la parte de acá abajo era considerado... El Alto Egipto. Muy bien. Es decir, el Alto Egipto es la parte del valle. Y el Bajo Egipto es la parte del... Del desierto. No, del Delta. El Alto Egipto era parte del Delta. Delta. Y el Bajo Egipto... Perdón, y el Alto Egipto era parte del valle, ¿no? Del valle. Profesor, es fácil confundirse porque está al revés el mapa. Ah, ya. Ahí te confundes. Muy bien. Bueno. Mira, una vez más entonces. Toda la zona que conformó... El Delta del río Nilo era el Bajo Egipto. Ya, mira. Bajo Egipto. Y toda la zona que conformaba el valle de Egipto era el Alto Egipto. Muy bien. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor. Mira. Mira, Delta Bajo Egipto y Valle Alto Egipto. Muy bien. Esa era la importancia del río Nilo. Muy importante el río Nilo para el desarrollo de la sociedad, no de la cultura egipcia. ¿Cómo era la economía y la sociedad de los egipcios? Bueno, como sabemos, su actividad principal era la agricultura y la ganadería, ¿no? Esas son sus principales actividades económicas. Pero hay algo más importante. ¿Cómo producían el campo? Mediante el esclavismo. Es decir, Egipto era una sociedad esclavista, chico. Era una sociedad donde habían esclavos. Y tú sabes que el esclavo no es dueño de su vida, no decide por nada. El esclavo le pertenece al esclavista. Entonces, quienes trabajaban en el campo, cuidaban los animales, criaban a los animales, construían los templos. ¿Quiénes eran, chicos? Los esclavos. Eran los esclavos. Es decir, los esclavos eran las personas explotadas. Muy bien. Veamos la pirámide social, mira. La persona con mayor poder, con mayor poder, a ojo, vamos a aceptar acá, Rafaela, creo que está. Muy bien. La persona con mayor poder en la sociedad egipcia divina, ¿quién era? El faraón. ¿Y quién era el faraón? El faraón era como decir el rey de Egipto, ¿no? Era un faraón, no, el rey de Egipto. Uy, pero ¿sabes qué más? ¿Sabes qué más? El faraón era considerado como un dios. El faraón era considerado como un dios que vivía acá en la tierra. Muy bien. La segunda clase social poderosa era la nobleza. Es decir, la familia del faraón. La clase sacerdotal y los funcionarios. Funcionarios reales. Chicos, un minutito, por favor. Un minuto, un minuto. Un minuto. Profesor, tu micrófono está apagado. Fija un rato. Un minuto. Fija un rato. 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 Muy bien chicos, discúlpenme, discúlpenme, ahora sí, ahora sí. Entonces, estábamos hablando de que los faraones eran la clase social más importante de todos, pero también estaba la nobleza y la clase sacerdotal. ¿Quiénes eran la nobleza? A ver, ¿quiénes eran la nobleza? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran otras personas, ¿no? Eran personas preparadas para el ejercicio del sacerdocio. A ver, Ángela, a ver, vamos a aceptarla. Ángela, muy bien, ya la acepté. Y también estaban los funcionarios reales, es decir, los que ayudaban al faraón a gobernar Egipto. Ahora, ¿cómo era considerado el faraón? ¿El faraón era considerado como un dios? Como un dios. Acá le escribimos, a ver, con mi mal pulso le escribimos. Era considerado un dios. Muy bien, excelente. Era considerado como un dios. Perfecto, chicos. Excelente, ya vamos a borrar esto. Ahora, en el del... El faraón llevaba una camisa, una, como una, algo que le tapaba la cabeza de color amarillo y azul. Claro, ¿no? Llevaba, pues, tipo, era una, una corona, algo parecido a eso, ¿no? Que reflejaba más... Como las, del elefante, sus cubiertos. Así es, muy bien, muy bien, excelente. Ya, muy bien, excelente. Ahora, en el tercer peldaño de la sociedad también están los soldados. Los soldados. Los que protegían al rey o al faraón. Claro. Los soldados eran personas entrenadas, preparadas, ¿no? Preparadas para la guerra, preparadas para ir a la guerra, ¿no? Los famosos soldados. También eran personas con mucho poder en la sociedad egipcia. Y, por último, estaban los escribas reales, ¿no? Los escribas... ¿Qué son los esclavos? No, los escribas no son los esclavos. ¿Esclavos reales? No. ¿Qué son estas personas? Los escribas, chicos, son funcionarios públicos. Son funcionarios, ¿no? Pero con mayor poder. ¿Ya? A ver, a ver, veamos. ¿Qué hacía el escriba? ¿Cuál era su principal función? Justamente, chicos, escribir. Era copiar leyes, normas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas eran funciones de los esclavos reales. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo los policías, algo así? ¿De qué hacía el que obedezca a las leyes? No, los policías serían los soldados, ¿no? Los escribas se encargaban de escribir, de transcribir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De varias cosas. De enviar los mensajes de un pueblo a otro, sí. Algo así, muy bien, algo así, muy bien. Ahora. Si no, que ellos escriban el mensaje y le den a alguien, le den a alguien para que vayan. Claro, algo por ahí va la idea, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero todos estos chicos eran parte de la clase dominante o dominada? Dominante. Claro. De la línea roja para abajo son los dominados. Muy bien. Todos estos chicos son parte de las clases dominantes. Parte de las clases dominantes. Acá vamos a ver quiénes eran los dominados. Mira, los dominados primeros eran comerciantes y mercaderes empobrecidos. Porque acá el comercio no tiene mucha importancia. Porque la principal actividad es la agricultura y la ganadería. Muy bien. También estaban los artesanos. Los que producían, hacían ropa, hacían zapatos, etcétera. Estaban los campesinos. Los que hacían el tribo. Ellos, por ejemplo, los que trabajaban las tierras, los campesinos, no tenían tantos beneficios como tenían la nobleza, el sacerdote, etcétera, etcétera. Y por último, ¿sabes quién estaba? Estaba él. Los esclavos. El esclavo. El esclavo era la última persona de la pirámide social. Era la persona más explotada, más explotada, más empobrecida. Muy bien. Etcétera, ¿ya? Etcétera. Muy bien, chicos. Sigamos avanzando, entonces. Veamos la otra parte. ¿Cómo se desarrolló históricamente? Ahí está, profesor. Todos los dioses que tenían ahí. Ahí está, por ejemplo. ¿Quién es ese dios? A ver. Un dios del, pero, ay, no me acuerdo, pero él tiene el poder de la fuerza. Ya, no me digas que él es, ¿cómo se llama este? De Cocúa. No, profesor, no es de Cocúa, sino él es un dios que mantiene el poder de la fuerza. Hay otro que puede volar, hay otro que tiene el poder del agua, algo así. Ah, sí. Que cada uno tiene un diferente poder. ¿Cómo se llama la iglesia? Claro, muy bien, ya. Lo vamos a ir viendo poco a poco quiénes eran sus dioses. Mira, excelente. Veamos el desarrollo histórico, entonces. El desarrollo histórico, chicos, entonces, de la cultura egipciana. Vamos a dividirlo en cuatro periodos. El periodo antiguo, o el periodo menfita. El periodo medio, o el periodo tebano. El imperio nuevo, ¿no? O el periodo neotebano, ya. Así lo vamos a dividir. Ahí está, profesor. Ahí está, ya me acuerdo el nombre de ese dios. Se llama Anubis. Muy bien, el famoso Anubis, ¿no? Acá justo lo había puesto. Anubis, el dios de la momificación. Ah, yo no me di cuenta de ese nombre. Muy bien. Desarrollo histórico. El periodo antiguo, el periodo menfita. Mira, se desarrolló hace dos mil seiscientos años, ¿no? Hace, perdón, hace dos mil seiscientos años antes de Cristo, o antes de nuestra era. Ya, muy bien, mira. Ahora, este periodo va a ser el primero de todos, porque se va a encargar de unificar el imperio, ¿no? O el alto y el bajo Egipto. Recuerda, Egipto está dividido, ¿no? Está el alto y el bajo Egipto. Acá va a aparecer un rey muy importante, que es el rey Menes. El rey Menes, chicos, va a tener la principal función, o va a cumplir la principal tarea, de unificar todo el imperio egipcio. Perdón, de unificar todo el imperio egipcio, bajo su mandato, y en formar el primer imperio que había desarrollado en estas tierras, ¿no? El imperio Egipto. Mira, el rey Menes va a trasladar la ciudad a Memphis, y por eso este periodo se le llama el periodo menfita. Porque, ¿cuál era la capital del imperio? ¿Cuál era la capital del imperio? Menfis. Muy bien, la capital era Menfis. Por eso este periodo se le conoce como el periodo... ¿Periodo? Menfita. Menfita. Muy bien, como el periodo Menfita, muy bien. Este periodo va a llegar a su fin porque los pueblos que estaban dentro del imperio van a empezar a rebelarse. Van a empezar a rebelarse en contra de los reyes, de los faraones del imperio nuevo. No porque los están explotando por una serie de cosas. Pero este periodo es importante porque nos van a dar algunos aportes culturales. Mira, en el periodo Menfita se va a construir, por ejemplo, las pirámides del Sahara, del Sahara, las pirámides de Keose, las pirámides de Kefren y Miserinos, y la Esfinge de Guiseo, quizá. A ver, ¿alguien se acuerda cómo es la Esfinge? A ver, ¿quién se acuerda? Profesor, tiene cabeza de león, creo, y le falta nariz. ¿Tiene cabeza de león? Creo, creo, no me acuerdo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se acuerda de la Esfinge? A ver. A ver, vamos a buscar acá en Google, a ver, a ver. Vamos a buscar acá en Google. ¿Se puede ver acá en su mano? Tiene cabeza de humano, pero parece como melena de león o de cobra. Claro, tiene cabeza, ¿no?, de humano. Sí, pero su cuerpo parece de un león, ¿no? Como de un león. De un gato. ¿Por qué ellos adoraban a los gatos? No, creían que era de buena suerte. Un gato, parece un gato, me dicen, ¿no? ¿Ustedes también les gustan los gatos, chicos? Sí, cuando son bebés son más tiernos encima. Pero más me gustan los perros. Ah, mira, ya. Esta es, por ejemplo, la famosa Esfinge, ¿ya? Las pirámides de Keops. Mira, vamos a ver acá. Pirámide de Keops. Ya, la pirámide de Keops, mira. Esta es la pirámide de Keops. ¿De Keops? Tiñada de blanco. Ah, bueno. Esta es una imagen ya editada, ¿no? Ya editada. Muy bien. También está la otra pirámide. Mira, la pirámide de miserinos. Ay, a personal, como le quería decir, este, anteriormente las pirámides no las querían hacer así, normal, como está en la imagen. Lo querían hacer al revés, con la punta en el suelo y el cuadrado, toda su base arriba en el cielo. Ah, ya, mira. Bueno, yo no conozco de eso. Yo no sé si eso sea. Sí, pero mira, muy interesante. Voy a investigarlo, ¿ya, Samir? Ya, pero. Porque en un libro, no sé qué libro leí, que decía que los antiguos egipcios querían que todo su mundo sea al revés. Por eso es que tienen el norte es Egipto Bajo y el sur es Egipto Alto. Ah, ya, mira, interesante, Samir, interesante. Muy bien. Entonces, todas estas pirámides del Sahara, Keops, Kefren, miserinos y lefín que dice, van a ser construidas en el periodo Menfita o en el Imperio Antiguo, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, ¿quién fue el primer faraón egipcio que unificó el Alto y el Bajo Egipto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Menes? ¿El rey Menes? El rey Menes, muy bien. El rey Menes va a ser el primero de todos que va a unificar, ¿no? Todo Egipto construyendo el primer imperio, ¿no? Muy bien. El segundo periodo es el Imperio Medio o el Imperio Tebano. ¿Por qué Tebano? Ahora lo vamos a ver. Mira, Mentuotep II, ¿no? Después de que el Imperio Antiguo se va a destruir, Mentuotep II va a unificar de nuevo la segunda unificación de Egipto. Segunda unificación de Egipto. Pero Mentuotep va a trasladar la capital a la ciudad, ¿a qué ciudad? A ver, ¿a qué ciudad? A la ciudad de... A la ciudad de... No sé, profesor. Acá, mírale. Trasladó la capital a... Tebas. Pero eso te dice lo Tebas de hace rato si no dice nada. Eso pensé que estaba diciendo mal. Ah, no te escuché, discúlpame. A la ciudad de Tebas. Por eso este periodo se le conoce como el periodo... Tebanico, Tebano. Tebano. Por eso este periodo se le conoce como el periodo Tebano, ¿no? Entonces, el que hizo la segunda unificación en Egipto va a ser Mentuotep II, ¿ah? Pero ese imperio medio, ¿no? El imperio medio va a ser destruido por un pueblo guerrero. Un pueblo que está usando armas mucho más avanzadas. Caballos de guerra y armas de bronce. Y supongo que armaduras de bronce también. También están llevando caballos de guerra y armas de bronce, ¿no? Estos son los Ixos. Los Ixos van a invadir y van a controlar durante mucho tiempo todo Egipto. Hasta que va a aparecer, ¿no? Una nueva persona. Entonces, el imperio medio acaba con la invasión de los Ixos. Si acaba el periodo del imperio medio o el periodo Tebano, y Amósis I se va a enfrentar a los Ixos. Se va a enfrentar, los va a derrotar y también los va a expulsar de Egipto, ¿no? Su descendiente, Tutmosis III, va a empezar la expansión de Egipto. Chicos, va a llegar a zonas que antes no llegaba. Y Amenofis IV, o Akenatón, impulsó una reforma monoteísima. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, a ver, ¿los egipcios creían en un solo dios o en varios dioses? En varios dioses, era, no me acuerdo cómo se decía cuando tenía varios dioses. ¿Eran poli? Politeístas. Muy bien, eran politeístas. Pero, claro, pero Amenofis IV, o también llamado Akenatón, impulsó una reforma monoteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que solo adoraran a un dios. Claro, que solo adoraran a un dios. Que dejen de alabar a varios dioses y pasen a alabar a un solo dios. Entonces, ¿cuál era la razón, profesor? Sucedía que como habían tantos dioses en Egipto, habían también muchísimos sacerdotes. Y los sacerdotes tenían mucho poder. Para reducir el poder de los sacerdotes, entonces, Amenofis IV, o Akenatón, va a impulsar la reforma monoteísta. Porque sabiendo que el único dios va a ser Atón, que era el dios Sol, Atón, que era el dios Sol, iba a poder controlar a los religiosos, a los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Amenofis IV, o Akenatón, va a impulsar una reforma monoteísta. Pero, los sacerdotes no se quedaron con los brazos cruzados, pues. Los sacerdotes van a promover a una persona que tú has escuchado de repente. Tutankamón. ¿Quién fue Tutankamón? Va a ser un descendiente, no justamente egipcio, que va a restablecer el politeísmo. Y restableciendo el politeísmo, va a regresar el poder a los sacerdotes. Muy bien. Oye, que Tutankamón va a ser que todos adoren a varios dioses, y así los sacerdotes regresarán con el poder. Así es, así mismo. No, así mismo, ¿no? Entonces, Tutankamón va a restablecer la creencia en varios dioses. Va a restablecer el politeísmo. Muy bien, chicos. A ver, acá hay un mensaje. ¡Claro! Tutankamón fue un faraón, chicos. Tutankamón fue un faraón. Muy bien, excelente. Después de Tutankamón viene, chicos, un nuevo gobernante, que es el famoso Rancés II. Rancés II destaca, chicos, porque va a firmar el primer tratado de paz en la historia. Nunca antes, o hasta donde se saben, se había firmado un tratado de paz, ¿no? Y ese tratado de paz se llama La Paz de Kadesh. Ah, ya. Muy bien, profesor. Hay una película que se llama Moisés y los diez mandamientos. Bueno, una novela. Sí, profesor, yo miraba. Me gustaba ver. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué tal? Los diez mandamientos. Ah, su padre de Rancés lo envenenaron. También creo que hay hasta allí, Baba, y el cuento hay un ladrón. Es que también está en Egipto, eso. ¿Qué es su hijo de Rancés? ¿Qué es su hijo de Rancés? Alibaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, ya. Muy bien, excelente. ¿Y qué tal? El novio de Rancés era Nefertari. Nefertari, ah, muy bien, excelente. Entonces, han aprendido mucho de la cultura egipcia, ¿no? Entonces, chicos. Profesor, yo soy fan de Egipto. Sí, digo, pero yo soy fan de Egipto que no debería saber. En una de esas que cuando lo convirtieron en uno de los mandamientos del río Nilo en sangre. Ah, mira, importante. Mira, el tema de Moisés lo vamos a estudiar también. ¿Sabes en qué cultura? En la cultura... No sé. A ver, lo vamos a estudiar, chicos, en la cultura hebrea. No, vamos a estudiar nosotros la cultura de los hebreos. Vamos a estudiar a los hebreos. Y tú sabes que Moisés era un hebreo, ¿no? Moisés era un hebreo. Y justamente él se quiere salir de Egipto porque quiere, ¿no? Ir a buscar las tierras prometidas, ¿no? Que su dios... Creo que quiere que el egipcio... ¿Ya? ¿Te escucho, te escucho? Se te cortó el audio, creo. Pero yo creo que hay una película de... ¿Cómo se llama? De alguien que quiere que el faraón libera a su pueblo y que es... Para que vayan a ir a sus tierras, algo así. Creo que es de Moisés. Ese es Moisés. Ese mismo es Moisés. Muy bien, ¿no? ¿Qué hace que el dios traiga plagas, traiga serpientes? No sé. Claro, claro, claro. Ese que tú estás hablando es Moisés, ¿no? Y eso lo vamos a ver de acá dos semanas. En dos semanas vamos a hablar acerca de los hebreos. ¿Cuál era el motivo de Moisés, no? Para que se salga de Egipto. Ya no lo vamos a ver desde la parte que ustedes lo han visto, ¿no? Que es un poco más religiosa. Si no es la parte más histórica, ¿ya, chicos? Excelente, ¿ah? Excelente. Muy bien. Así que conocen ya la historia. Claro, los hebreos eran los esclavos, ¿no? Los famosos hebreos. Que ahora en la actualidad a los descendientes de los hebreos se les conoce como los judíos, pues, chicos. Los famosos judíos, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces, Rance II. No, va a firmar el primer tratado de la historia, chicos, que se conoce como la Paz de Kadesh. Ah, porque lo firmaron en el desierto de Kadesh. Así es. Muy bien, excelente. Ahí está mi parte favorita de los dioses. Mira, manifestaciones culturales, ya de los egipcios. Mira, los egipcios a nivel de escritura tenían tres escrituras. La escritura jeroglífica, que se usaban signos e imágenes de animales principalmente. Estaba la escritura hierática, que era una escritura sagrada, usada por los sacerdotes, solo por ella. Y también estaba la escritura demótica, que era usada para el pueblo, no era usado por el pueblo. Es decir, la escritura jeroglífica era para las clases altas, dominantes, para los grandes faraones, no para la nobleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos estaban escritos en sus paredes. Claro, la escritura hierática, chicos, fue usada solamente por sacerdotes, no para escribir ahí sus reflexiones, etcétera. Y la escritura demótica va a ser usada por el pueblo en general, principalmente para las finanzas, principalmente para las finanzas, no para la contabilidad, etcétera, 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 chicos. Muy bien. A ver, acá luces de Samir, la religión, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era Samir la religión? Era politeísta. Ya, ¿qué más? Antropomorfa y isomorfa. Ya, ¿qué quiere decir eso? Politeísta. A ver, ¿qué quiere decir politeísta? Varios dioses. ¿Creen en uno solo o en varios? ¿Varios dioses? Creen en varios dioses. Muy bien, creen en varios dioses. Excelente, Politeísta. A ver, ¿qué quiere decir antropomorfa? A ver, ¿qué quiere decir antropomorfa? Porque tienen dioses sobrenaturales. Ya, a ver, ¿qué es morfo o morfología? Morfo es forma. 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 Y antropo es hombre. Es decir, sus dioses tienen forma de... Hombre. Del hombre, del humano. Forma de hombre, ¿sí o no? Bueno, ya, pero también es zoomorfa. Tú ya sabes qué significa morfo. ¿Qué significa so? Forma de animales. Animal. Debe decir, tiene forma de animal. ¿Viste qué es forma de animal? Porque lleva so... Claro, muy bien. Por ejemplo, acá vemos al dios Anubis. ¿Qué dice dios Anubis? ¿A qué animal se parece? El dios de la fuerza. No, el dios de la mominificación y de la muerte. Ya, muy bien. Pero ¿a qué animal se parece? A un perro. A un perro. Mira, muy bien. Pero yo creo que no se parece a un perro. Es un dios con cabeza de cánido. Ajá, muy bien, muy bien. Mira, ¿y su cuerpo? ¿Su cuerpo a qué parece? A ver, ¿de un perro o de un humano? De un humano. De un hombre. A ver, es decir, su cuerpo es antropomorfo y su cara es... Somorfa. Somorfa, muy bien. Hay varios dioses, uno con cabeza de ave, otro con cabeza de cocodrilo, otro con cabeza no sé de qué. Hay muchísimos dioses, Amir, hay muchísimos dioses. Pero con cabezas de animales y cuerpos de hombres. Así es, así es, Amir, muy bien. Entonces, veámoslo rápidamente. Amon-Ra, Amon-Ra, era el dios principal. Era el dios más importante de todos, ¿no? Era el dios principal. El dios celeste, el dios del criador de todo. Claro, muy bien. Amon-Ra, el dios. Osiris era el dios de la resurrección. Era quien hacía que los muertos regresen a la vida, ¿no? El dios de la resurrección. Isis, Isis era el dios de la luna. Isis era el dios de la luna. Horus, Horus, el dios de los cielos. El encargado de vigilar los cielos. Set, Set era el dios del mal, ¿no? Si te pasaba algo malo, era culpa de Set. Happy, ¿no? Era el dios del Nilo. Era el dios del río Nilo, ¿no? Quien se encargaba de fertilizar, ¿no? Todas esas tierras, esos valles, ¿no? Muy bien, Happy. Y Anubis es el dios... Se encargaba de los nutrientes del río Nilo. Así es, Ángeles. Así es, así mismo. Muy bien. Y Anubis es el dios de la momificación. O también, como lo dijo Samir, el dios de la muerte. Pero eso yo te he diciendo todos los nombres con mi micro apagados. Ah, ya, mira. Era el dios de la muerte, ¿no? Y acá hay una imagen justamente de Anubis. No me digas que él es Bills, ¿ah? No me digas que él es Bills. Ya, él es Anubis. Y la cruz en su mano representa la momificación y la muerte. Así es, muy bien. Pero yo te pregunto, ¿todos estos dioses son dioses anteriores al dios cristiano católico o son posteriores? Posteriores. A ver, ¿qué dicen ustedes? Posteriores, profesor. A ver, ¿la creencia de quién apareció primero? ¿La creencia apareció primero en Jesucristo o en Anubis? En Anubis, ¿no, profesor? En Anubis, justamente. Los dioses egiptos son dioses mucho más antiguos, ¿no? Históricamente hablando, que los dioses de la religión. Aunque no en Anubis. En Amón primero. Ah, claro. Primero en Amón, ¿no? Primero todos empezaron a adorar Amón, luego Anubis, así poco a poco crearon más dioses. Así es, así es, Amir, así es, excelente. Muy bien, ya excelente. Entonces, Anubis, dios de la momificación. Y a nivel de las ciencias, los egipcios fueron unos capos, chicos, gente muy inteligente. Las matemáticas no van a desarrollar la geometría y el sistema decimal, ¿no? La numeración decimal. En la astronomía van a elaborar un calendario de 365 días, uno de los más exactos que se hicieron en la antigüedad. En la medicina también técnicas de momificación, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. A nivel general, es lo que podemos hablar de Egipto, chicos. ¿Alguna duda de la cultura egipcia o todo bien hasta acá? No, profesor. Para mí sí está todo normal. No, para los demás, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda de la cultura egipcia o todo bien hasta acá? No, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Profesor, ¿qué es Chocala? ¿Dónde dice? Acá Abigail ha escrito profesor Chocala. ¿Chocala? Ajá. ¿Qué significa? Ah, Chocala. Chocala. Chocala, ya. Ahí hay que... Ah, Chocala, dice. Eso lo dijo hace rato. Eso lo dijo hace rato. Chocala, claro. Chocala es como un dame cinco. Ay, ya. Es a las diez y tres. Yo estoy todo el día con la duda. ¿Qué es Chocala? Chocala, ¿qué chocala? No digo. Bueno, Chocala es como que, oye, dame unos cinco, ¿no? Dame los cinco. Muy bien, excelente. Es Cho y separado cala, creo. Ya, bueno, por ahí va. Choca las manos, ¿no? Choca las manos. Por eso viene Chocala. Choca las manos. Chocala. Muy bien. Ahora sí ya. Chocala es el nombre del rey que está en su trono hace un rato. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, vamos a hablar, pues, del siguiente tema. No, de otro tema también bastante interesante. Ah, ¿en qué periodo aparecen los jeroglifos? Muy bien, en el imperio antiguo. Ya, en el imperio antiguo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Sexto grado. A ver, ¿dónde está? Sexto grado. ¿Qué está? Sexto grado de historia. ¿Cuál profesor de historia del Perú? Vamos a revisar su libro. Ya, vamos a revisar su libro. Mira. En tu libro hay otra división histórica, ¿no? Está el periodo predinástico. Está el periodo tinista, el periodo antiguo, el imperio nuevo y el imperio, perdón, el imperio medio y el imperio nuevo. Mira. Antiguo. Ya, tú ignora el primero y el segundo periodo, ¿ya? Porque no es tan importante. Esos son ya más atrás del imperio de Egipto. Claro, eso es mucho más atrás. Muy bien. Estudia a partir del imperio antiguo hasta, mira, del imperio antiguo hasta el imperio nuevo o periodo neotebano, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Estudia el 3, el 4 y el 5. Ya, eso es lo que vamos a estudiar. Mira, a ver, a ver, ¿qué hacemos? A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la página, a la página 197. Nos vamos a la página 197. Abrimos nuestro libro, página 197. Pues ahora en la 196 empieza la dirigida. Ah, ya, pero nos vamos de frente a la 197. ¿En la 196 estaría? Sí, ahorita vamos a ver qué dejamos con esa parte del libro, ¿ya? Ah, ya, pronto. Listo, ¿ya están en la 197? A ver. Me confirman para ya avanzar. ¿Avanzamos, no, chicos? Sí, profesor. Muy bien, comienza entonces. Pregunta número uno. Ustedes me ayudan, ¿ah? En Egipto. La economía del Imperio Antiguo se sustentó en... ¿La Sierra de Conquista? No, esto va a ser en el Imperio Nuevo. ¿La Agricultura? La Agricultura de Regadío. No regaban porque el río Nilo fertilizaba las tierras. A ver, ¿qué me dicen, a ver? A ver. Las guerras de conquista. No, la guerra de conquista, chicos, se da en el Imperio Nuevo. ¿La compra y venta de esclavos? ¿Presor, entonces, la tributación de servicios? ¿Tributación? ¿Hemos hablado de tributos acá? La compra y venta de esclavos. Eso, eso. No, compra y venta de esclavos. No, si no es... El esclavismo de la compra y venta de esclavos. Vamos, a cada rato también yo estoy diciendo eso. Usted ha dicho nada. Claro, porque esa no es la clave. La clave es... El esclavismo masificado. Claro, el esclavismo masificado, ¿no? Eso, pero eso yo le dije primero y tampoco me hizo caso. No te escuché, no te escuché, no te escuché, disculpame. Entonces, la producción en el antiguo Egipto se basaba, chicos, en la explotación a los esclavos, ¿no? Entre el trabajo obligatorio a los esclavos, ¿eh, chicos? Muy bien, a ver, alguien levantó la mano, creo, Samir, creo que fue, ¿no? A ver, Samir, te escucho. Profesor, ¿las tareas se mandan en el mismo día o cuando acaba el bimestre? Las tareas se mandan entre la semana de clase, ¿ah? Yo pensé que en el anterior bimestre le mandé al final de bimestre porque pensé que se hacía así. Ya, bueno, no, no. Tienen que enviar entre la semana de clase. Dos, mira, para el historiador griego, Herodoto, ¿por qué Egipto era un don del Nilo? Ah, mira, importante, ¿ah? ¿Por qué Egipto era un don del Nilo? A ver, ¿quién me da la clave? ¿Por qué Egipto se encontraba cerca al río Nilo? ¿Por qué había un valle que estaba cerca al río Nilo y el río Nilo fertilizaba sus tierras? Claro, mira, cuando este historiador griego Herodoto dijo, Egipto es el don del río Nilo, quiso decir lo siguiente, que gracias al río Nilo, Egipto pudo hacer lo que hizo, no pudo desarrollarse. Entonces, esa era la idea. A ver, ¿cuál sería la clave entonces? ¿Permitió el desarrollo de transporte y comercio? Ya, mira, transporte nada que ver, nada que ver, la B no es. ¿Por qué se utilizaban sus tierras? ¿Porque sus crecientes anuales fertilizaban sus tierras? Los crecientes anuales fertilizaban sus tierras, porque ellos fertilizaban sus nutrientes, el río Nilo, traían nutrientes. Claro, muy bien, las crecientes anuales, es decir, los periodos de crecimiento del río donde se va a inundar las tierras, también van a ser fertilizadas. Muy bien, la clave es la A, entonces, sus crecientes anuales fertilizaban sus tierras, muy bien, clave A. Tres, a ver, Ángel, ayúdame leyendo la tres, por favor. Ya, profesor. En Egipto, durante el Imperio Antiguo, los privilegios de los gobernantes y sacerdotes trajeron como consiguiente a él. En Egipto, ya. Durante el Imperio Antiguo, a ver, ¿cómo se llamó el primer faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto y formó el Imperio Antiguo? A ver, ¿cómo se llama? El rey, en visa con M. El rey Menes, el rey Menes, ya, muy bien. Tres, a ver, tres, a ver, ¿cuál sería la clave, entonces, de la tres, a ver, ¿quién me dice? Profesor. ¿Sí? De nuevo estaba diciendo todo con mi micro apagado. ¿Por qué me pasa esto? Ay, profesor, yo creo que también me estás yendo por las puras, no sé. No, profesor, de verdad. No veo que hace rato estaba hablando con la cámara, en la cámara, pero mi micro apagado. Ah, ya, a veces no, no te veo, a veces no te veo. Por eso es que tengo con mi mano levantada, para que me vea mi cámara. Ay, 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 ya. Ya, está bien, vamos a estar atentos, entonces, ¿ah? Bueno, a ver, ¿cuál es la clave, entonces, de la tres? A ver, me quedo con el micro prendido. Ah, fortalecimiento de los sacerdotes y la construcción de templos. A ver, los privilegios que mantuvieron los gobernantes y los sacerdotes, trajeron como consecuencia, ¿qué cosa? A ver, a ver. Se fortalecieron los sacerdotes porque había muchos sacerdotes. Y también se fortaleció la construcción de templos para varios de los dioses. ¿Debilitando al faraón y la repitura de la unidad egipcia? Claro, muy bien, excelente. A ver, ¿quién lo dijo? Edi, ¿no? Edi. Bueno, lo mismo. Perfecto, Edi, muy bien. Mira, cuando los gobernantes y sacerdotes cada vez tenían más privilegios, empezaron a tener más poder. Y eso empezó a debilitar al faraón. Y eso empezó a la larga a destruir, a romper la unidad que había generado el rey Memes. Muy bien, entonces la clave es la A. Muy bien, excelente. Muy bien. Todas las claves están siendo la A. Hay algo externo. La A. Tres, la A. Muy bien. Tres, la A. Ah, mira. ¿En qué periodo aparece la escritura jeroglífica? La cuatro. A ver, ¿qué periodo? ¿En la Tebana? En el Tebano. Ya, yo te dije que apareció en el periodo del periodo antiguo. Es decir, el periodo... ¿De Apogeo? No. ¿Pero en el Dinástico? ¿De Menfita? ¿En el Dinástico? El periodo Menfita. ¿De Menfita? Muy bien. Estoy diciendo Menfita, pero espero que me haya escuchado. El periodo de Menfita, donde la capital es la ciudad de Menfis. Muy bien. El periodo Menfita. Cuatro periodos Menfita. Pero yo voy a apagar mi cámara, porque mi internet está abajo y se le escucha robotizado. Ya, muy bien. Cuatro Menfita. Cinco. Tengo uno. Faraón. Mira, recuerda. En el Imperio Nuevo, hubo un faraón, Amenofis IV, o llamado también Akenatón. Estableció el monoteísmo para adorar a un solo dios, que era Atón, el dios sol. Después vino otro personaje. Tutankamón. Tutankamón. Bien. Fue Tutankamón. Camón. Muy bien. Es cuando recién empezó a leer. Claro. Muy bien. Tutankamón, entonces, fue el rey o el faraón que restableció el politeísmo. Muy bien. Cinco a la D. Período que se caracteriza por su gran expansión. A ver, Eddie, a ver, ayúdame leyendo la pregunta seis, por favor. Período que se caracteriza por su gran expansión debido a las grandes conquistas de los faraones. Ya, eso está regalado. A ver, díganme ustedes cuál es la clave. Está regalado. ¿Te vano? ¿Te vano? ¿De cadencia? No, no. ¿Cómo va a ser de cadencia, chicos? ¿Tinita? ¿Tinita? ¿De gran expansión? ¿Tinita? No, chicos, es el periodo de apogeo. Yo, justo en la pregunta cuatro dije de apogeo, y acá en la pregunta seis estoy diciendo tinita. Ah, mira, mira, el periodo de apogeo es el imperio nuevo, o el imperio neotebano, o el periodo neotebano. Es el periodo donde se va a conseguir la máxima expansión, ¿ya? Ahí se va a conseguir la máxima expansión. Por eso se le conoce el periodo de apogeo. Muy bien. Erika, ayúdame leyendo a las siete, por favor. La primera unificación del alto y bajo Egipto se debe a... ¡Menes! Excelente. La primera unificación del alto y bajo Egipto, es decir, se da con el rey... ¡Amosis! ¡Amosis primero! ¡Menes! ¡Menes! Bien, se da con el rey Menes, con el faraón Menes. ¡Menes! Muy bien. Y él estableció el periodo... ¿Cómo se llama el periodo donde gobernó el rey Menes? El periodo... ¿Tinita? ¡Tinita! ¡No! ¿Tegas? No, el periodo... No, el periodo Men... Mencita... 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 Muy bien. El periodo Mencita, justamente, porque la capital, ¿cómo se llamaba? Mencita... 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 La capital del periodo Tebano, ¿cómo se llamó? Este... Teba... Tebas... Tebas... Muy bien. Y la capital del periodo Tinita, ¿cómo se llamó? ¿Tina? ¡Tini! ¡Tinita! ¡Tinis! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo va a ser Tina? ¡Tinis! ¿Cómo va a ser Tina, chicos? Mencita... Bonita, estoy diciendo yo, profe, no... Muy bien, Timis. Ya, excelente, excelente. Entonces, la siete, la clave es la seis. Valeria, ayúdame leyendo la ocho, por favor. Aquí, profesor. Es una característica del periodo Mencita, excepto... Muy bien. El periodo Mencita es el periodo del Imperio Nuevo, Medio o Antiguo. Medio. Antiguo. Muy bien. Ese es el periodo antiguo, donde gobernó el rey... Ya le hemos hablado hace un minuto, ¿ah? El rey... Menes. 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 Muy bien. El rey Menes. Excelente. A ver... ¿Cuál no es una característica del periodo Mencita? Eso me está diciendo. A ver... ¿La ciudad de Mencita alcanzó gran prosperidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Ese es uno. Sí. Sí, porque fue su... Fue la... Fue la ciudad que hizo el rey Menes. Ya, muy bien. Pero era la capital del periodo, ¿no? Era la capital del Imperio Antiguo, ¿no? La capital. Sí, porque era la capital. Muy bien. En este periodo, ¿se va a construir la Esfinge de Gisela? Sí. Verdad, señor. Ya. ¿Están seguros, no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Excelente. A ver... Pepi II, ¿Pepi II, perdió poder? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ahí te acuerdas. Tienes que acordarte de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que... La 3, ¿no? El debilitamiento del faraón y la ruptura de la unificación. Pepi era un faraón descendiente de Menes. Era un descendiente de Menes. Que en su periodo, en su periodo los sacerdotes, ¿no? Y los gobernantes van a adquirir mucho poder. Y el faraón va a ir perdiendo poder. Entonces, la C también es correcta. Perdió autoridad. ¿Sí? La 8, creo, es la E, la invasión de los asirios. Creo que eso no estuvo en el periodo de los egipcios. A ver, vamos a verlo ya. Muy bien, a ver. Bien, Valeria. 8, a ver, la D, ¿qué dice? ¿Se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino? Sí. Sí, sí, sí. Sí, se construyeron las más grandes pirámides en ese periodo. Eso nos estaba enseñando, profesor. Claro. Los asirios invadieron, no. El periodo Menfita. Eso fue en el periodo nuevo, creo. Ya, claro, puede ser. Muy bien. El periodo Menfita no se vino abajo porque los asirios invadieron, sino porque los sacerdotes y gobernantes se rebelaron. Eso es los gnomos, el no marcado. Muy bien. Entonces, la E, como bien lo dijo Valeria, no tiene nada. La 8 es la E. Ya, muy bien. 8, entonces, es la E. 8, entonces, es la E. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿dónde está Abigail? Que hoy no la he escuchado, pero para nada. ¿Dónde está Abigail? Ya sé cuál es la respuesta de la 9. A ver, a ver. Primero lo leemos, ¿ya? A ver, Abigail, ayúdame leyendo la 9, por favor. ¿Varaón que logra expulsar a los Ixos? Ixos. Muy bien. A ver. A Moffis, a Moffis o no. A Moffis primero. A Moffis primero. A Moffis primero. Claro que sí, pochico. Muy fácil. ¿Qué te iba a decir? A Moffis primero. Fue quien expulsa a los Ixos. Y los Ixos habían invadido a la ciudad de Tebas. No, es decir, habían destruido el Imperio Médico. Muy bien. Ya. A Moffis primero expulsó a los Ixos. ¿Qué es el agua climada? ¿Cómo? A ver, la 10. A ver, ¿quién me va a ayudar leyendo? Yo, por favor. Samir. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo yo? A ver. Yo, Samir. Ya, Samir. A ver, y ahora sí. Ya, léanme la 10, por favor. Los egipcios fueron invadidos definitivamente por los Ixos. ¿Por los Ixos? Asirios. No, no, Asirios. Asirios. ¿Asirios? ¿Están seguros? Sí, lo decimos hace rato, creo. Ya, muy bien. Mira, acá, en el Imperio Nuevo, los Asirios invaden y destruyen el periodo neotebano. Ya, el periodo neotebánico. Pero, los egipcios también fueron invadidos, ¿sabes por quiénes? Por los persas. Después por los griegos y después por los romanos. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. Los Asirios fueron expulsados. Hay tres claves que dicen persas, griegos y dos, ¿no? Entonces, según la pregunta 10, ¿por quiénes fueron invadidos definitivamente? Definitivamente, fueron por los persas. Los legos. Persas. No, ya persas. Ya, por los persas. La clave, entonces, de la 10 es la E. Cuando dice definitivamente, quiere decir que le quitaron todo ya y nunca más lo volvieron a recuperar. Ya, nunca más, ¿no? Ya, nunca más. A partir de ahí son los persas. Porque de ahí los griegos invitan Egipto, ¿sí? Equilibrio salen varios. No solamente salen los persas. Ah, pero mira, ¿sabes dónde está la explicación en lo siguiente? Los persas invadieron primer Egipto y derrotaron Egipto definitivamente. Cuando los griegos se enfrentan a los persas, los griegos le quitan a los persas Egipto. Egipto. Y cuando Roma desaparece, perdón, cuando Grecia desaparece, Roma después empieza a expandir y empieza a controlar esa zona también egipcia. Entonces, los que derrotaron por primera vez definitivamente a los egipcios fueron los persas. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió, chicos? Sí. Es como si el león mata al ciervo y viene un puma y le quita al ciervo. Ajá. Y después el puma abandonó la parte que quedó del ciervo y apareció el cóndor y se lo llevó. Algo así. Ajá. Ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, acá ya vamos terminando y nos vemos, pues, ya la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente clase. Ya, profesor. Tómese el caldo de pollo con el guión y el ajo molido. Sí. Muchas gracias, mi amiga Samira. Chau, chau. Cuídense bastante. Chau, profesor. La dejo por acá a la LES. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Deja de grabar. Mira, mira, estás grabando. Ah, mira, deja de grabar.